Música 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 Vasca como siempre ha buscado hacer algo más, ir más allá Este disco presenta una nueva temática, un nuevo concepto medio nuevo para los fans Un nuevo para Vasca, en realidad no digamos que pasa a otros planos Pero coge lo social desde otra parte Más o menos el camino del sucesor que quisieron tomar mentiras nefastas Y la música va en la línea de Resucita, un poco de trash, un poco de heavy, un poco más melódicas Guitarras más melódicas, más dúos Todo eso se va a tocar en este nuevo trabajo Este disco es composición mía prácticamente en todo Sí, la música, las líricas también me he metido un poquito más a trabajar con el Juan también Lo que son líricas, lo que no hice en Resucita El trash siempre ha sido lo que me ha movido Ahora tocando un poco de las líricas Es un tema complejo Es un tema, como dije, social pero a la vez un poco mezclado Con sentimientos un poco, no sé, más personales Más de una crítica interna Antes que solo criticar a lo externo y pensar que siempre las cosas están mal porque uno las ve Pero a veces las cosas también funcionan un poco mal al nivel personal Y por eso es que se reflejan en la sociedad Entonces, yo no quiero plantear análisis a nadie Pero sí debería ser, bueno, antes ver cómo está uno para ver qué pasa A mí me gusta un tema que se llama, bueno, también tentativamente los títulos están Pero se llama El camino del muerto Es el tema que yo creo que va a abrir el disco Me gusta bastante, me gusta zombie, me gusta el perdón A mí me gusta mucho el tarot, no es que sepa, pero me gusta Te atre Sí, me atre bastante Entonces, hay una carta que me llamó mucho la atención y me ha dicho mucho Entonces, es la carta 13 del tarot Y en realidad es la muerte Pero bueno, no se llama la muerte, simplemente se llama arcano 13 La calidad de la mentalidad interpreta todo eso Pero no es la muerte en sí, sino es como la muerte como un paso previo a renacer, a reconstruir Porque uno para renovarse muchas veces tiene que dejar cosas No hay que soltar la mochila y decir, bueno, acabo de... Porque no puedes arrastrar lo que vienes viviendo si quieres cambiar el medio Es más Vamos a ver Esta es la más difícil Esta es una de las más difíciles Y así en todas, ¿no es cierto? Es que bueno, el proceso de grabar sí es un poquito medio distinto El hecho cuando uno se va a tocar en vivo, en vivo En vivo, como suele decir Das un solo fogonazo y si acabo diste tu show de hora y media Chao Vuelta acá Hemos hecho sesiones de 6, 7, 8 horas en las que estás dale y dale y dale Y tienes que mantener la intensidad con la que empezaste Y obviamente por el estilo de música que hacemos y todo, ¿no es cierto? Tenemos que mantener su intensidad fuerte, sobre todo en mí, en la pegada Entonces cada toma que se hace de cada canción tengo que darle con la misma fuerza que le di la anterior Y ahí están las consecuencias Y es que no se ve las de acá abajo, que también están medio magulladas y todo Pero hemos tratado de hacer esa simbiosis entre, como siempre lo hemos dicho, entre todo lo que nos gusta O sea, un poco de lo old school, un poco de lo nuevo, también tiene sus toques heavys El siguiente trabajo que ya justamente lo estamos preparando ahora Es medio como que seguir esa línea, esa onda del resucita que ya tenía medio sus cortes más trash Ya no tan heavy Pero seguía manteniendo la esencia más heavy Ahora son temas un poquito más fuertes, más rápidos Distinto de lo que está acostumbrada la gente a oír de vasca Ha sido justamente parte de este proceso de evolución y todo eso en el ámbito musical Suena más, como que con más power las canciones Son canciones más para hacer el revoltijo y cosas de esas Nos hemos demorado mucho tiempo eso sí en hacer este trabajo Porque hemos experimentado, hemos jugado bastante más Es más, han habido un montón de temas que los hemos dejado fuera porque eran otra onda Estamos tal vez ya demasiado extremos en algunas cosas Y decimos acá los hay, tenemos otros temas que también se desecharon Unos temas que estaban más heavy y cosas O sea, decidimos orientarnos hacia este punto Estamos hablando que creo que teníamos más o menos unos 20 temas Entre los cuales se han escogido estos 8 que iban a salir ahora El set, como se ve, el tema del set que se hizo es un set bastante amplio y extenso Es porque pensé mucho en el tema de orquestar mucho la música Uso absolutamente todo, pero no en todos los temas Y no sé en dónde sale Es un proceso que me tomó más o menos un mes, mes y medio Desde que grabamos maquetas Por ejemplo, hay un tema que me tomó 40 minutos de grabar Y ya, hay un tema que me tomó una hora, hora y media Y hay temas como el que estaba haciendo en este momento Que ya voy como 3 horas y recién acabó el tema No hemos pensado todavía en un nombre En realidad hemos dejado que vaya fluyendo el tema de la música Y creo que eso ya lo pensaremos una vez terminado el proceso Porque en este momento estamos justamente concentrados en dejar bien la parte musical Yo creo que la idea conceptualía de darle un nombre Y todo eso será posterior al proceso de grabación Un saludo a toda la gente que ha estado atenta en este proceso Por eso nosotros hemos estado poniéndoles al corriente A través de nuestros redes sociales y cosas de esas De cómo vamos, y hemos subido un par de videos, fotografías y todo eso Entonces la gente ya está medio enganchada Ya nos está preguntando justamente esto Entonces una fecha exacta no podría decirles Pero lo que sí les podemos decir que este año sí va a ser Hay que analizar mucho a veces el tema mercado Cómo está la cuestión Estamos con esto de que están viniendo un montón de conciertos al país Y a veces tal vez te obliga a frenar A esperar un poquito porque la gente se encuentra un poco gastada Y toda la cuestión Y la idea también es hacer como lo hemos hecho anteriormente O sea, incluso darse esa facilidad Dar más un concierto y lo ofreces con el disco Y la gente ya puede tener concierto Y se va con el disco también Y ya estamos desesperados incluso por sacar el proyecto Que lleva ya unos años ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!